Va a ser un inicio Se imagina que se volvieran a abrir los palencos A ver si alguien sabe en que granja estamos Les puedo comentar que hay unos tiros preciosos Estamos en la meca de Oklahoma del gallo En la granja del orgullo de Jalisco El orgullo de los mexicanos en Estados Unidos Don Gustavo Sánchez de Guest Farm En Muscuyo, Oklahoma Son algunos gallos de 3 años que se quedan aquí Son gallos ya que están cambiando de pluma Algunos kersopuros, giros puros Algunos giros cruzados Tienen algunos Algunos kuns también Ya adultos Veo muy poca gente conectándose A ver quien manda saludos de los que se conectan O no les gusta que les transmita Están chiviados Saludos amigo Furcio Mañana vamos para allá Para con el rat agarrarle sus cardinals Con jaches Saludos a San Luis Potosí El amigo Bel Trinidad Saludos, saludos a toda la raza de México Hombre Esta es una de las Una de las mejores granjas Que he pisado en mi vida Si no es que La mejor O entre las Entre las dos mejores Que he pisado en mi vida No les voy a decir Quien es la otra Pero Esta granja está Extraordinariamente Don Gustavo Es una persona Extraordinaria Este Se siente uno aquí Como en casa con Don Gust La verdad Yo creo por eso Es que Don Gustavo Tiene el respeto De mucha gente De la gente Que pocas veces Ganó el respeto Don Gustavo Lo tiene Y yo creo que es por Por algo Verdad Y yo sé por qué también Porque es un hombre Muy trabajador Muy sensato Hay veces que Anda muy ocupado Bueno en realidad Siempre anda muy ocupado Ahorita anduvimos Viendo sus Su crianza Sus pollos Están Extraordinariamente Bonitos Altos Bien hechos Perfectos Animales Este Nos comentó Que los únicos Trabajadores Que él tiene aquí Son sus perros La crianza La hace él mismo Él no Tiene trabajadores Criando Él se encarga De su crianza Personalmente Él solo Y pues aquí Están los resultados Cuando alguien Que sabe Hace las cosas Nunca nadie más Va a hacer las cosas Mejor que uno mismo Cuando se trata De tus cosas ¿Verdad? Maglin Es un retinto Puede ser un cruce De culo Ya están en pluma Más tarde Transmitimos un poco De los pollos Estos todavía No están tan presentables Están muy bien hechos Ni unos cuerpos Preciosos Más de rato Más de rato Tomo a los sweaters Ahorita todavía No este No sé exactamente Qué son La mayoría De estos animales Son gallos Machos Entonces este Solamente es una Probadita Más ahorita Transmitimos de nuevo Para que vean los pollos Por línea Chéitos 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 Saludos a Oaxaca, Reynel. Saludos a mi tierra. Siempre orgulloso de ser oaxaqueño. Y de ser mexicano también, aquí nos invitó una cornita a Don Gus. Para que se comuniquen con Don Gustavo, se pueden comunicar a su página de Guest Farm. Ahí pueden dejar mensaje y ya les contestan en su primera oportunidad. Pues a veces anda un poco ocupado, no les contesta rápido, pero les contesta. Pues ya saben, para agarrar animales directos, pues es ahí con Don Gus. No, este, no cría tantos animales como para tener plantantes y eso. No, este, se cría bastantitos, pero él se encarga de sus ventas. Entonces ahí se pueden encargar. Clement, giro de cruza, seguramente con McLean. Aquí no hay otras sangres, no hay sangres de otras gentes. Él trabaja en sus sangres únicamente. Tiene sus giros a los que él saca poco, sus regular greys. Y tiene los Clemens, tiene los McLeans, los Kelso, pata blanca, algunos amarilla. Tiene este, los suéteres y los radios, que de hace rato estuvimos viendo algunos preciosos, por cierto. La verdad es que todos los pollos están preciosos allá en el bosque donde estuvimos hace rato. Una chulada. Una chulada. Quédale su pata blanca. En pluma. Al rato les transmitimos nuevamente.